Hola soy yo de Carrillo, que sé que nos vamos a recibir un saludo Quisiera estar contigo y decirte cuando te quiero Quisiera verte aunque fueran los momentos Y decirte que eres parte importante de mi vida, que eres tu mi consentida Quiero que sepas que pese de mis pensamientos Que lo demás que está pensando todo el tiempo Que llegue el día en que vuelva a encontrarte Y decirte que me encanta tu mirada Y esa forma de hablarme, que de ti me enamoré Y que es bueno por besarte y decirte Que me gustas, que te amo, que te quiero entre mis brazos Para siempre, para siempre Que ya no puedo estar sin verte Y que muero por tenerte Para siempre, para siempre Que me gustas, que me gustas, que te quiero entre mis brazos Que la no sea Doctor Mora, que nos esté acompañando Un saludo A los alumnos también especiales para ellos Vamos a Victoria, les estamos dando la más cordial de la bienvenida